En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Qué? Buenos días, el señor... Sí, yo... Muy buenos días, le llamo de la compañía de seguros... Le han mandado un burofax en relación a que el día 9 le dieron a ustedes el forense ya, digamos la situación ya firmada para el cobro de la liquidación de un siniestro... Usted ha estado dos meses de baja pero usted, dentro de lo que es el accidente que ha habido porque a ustedes le dieron por atrás, ¿verdad? Sí. Usted iba como acompañante. Sí. Claro, el problema está en que cuando en un accidente de este tipo hay un acompañante que no corresponde ni está asegurado en la compañía, va a ser difícil que le podamos abonar algo, ¿eh? Nada, nada, eso ya se lo dirá el abogado ya. No, no, si es que yo ya he hablado con el abogado y el abogado me ha dicho, por supuesto las mismas palabras que me ha dicho usted y yo como jefe de peritos, pues nada, simplemente le digo que a lo mejor si quiere usted le damos un dinerillo, pero esto lo dejamos zanjado. ¿Y cuánto sería eso? Pues unos 450 euros. ¿Cuánto? 450 euros. ¿Que me iban a dar 450 euros? No, no, déjalo, ya hable esto con mi abogado ya y que sea lo que tenga que ser. Sí. Que diga mi abogado lo que diga la ley. Que me digan 450 euros, pues para eso no me den nada, ¿sabes? El problema se lo voy a decir de donde radica. Hemos hecho una pequeña investigación dentro de lo que es las personas que han estado dándole lo que es la rehabilitación y sabemos perfectamente que es un poquito de cuento lo que usted le ha echado a este tipo de accidente. Usted quiere cobrar una liquidación, yo lo comprendo, usted cree que... Yo lo que intento asesorarle es lo siguiente, señor Antonio, es mejor que coja usted estos 450 euros ahora que se los puedo ingresar perfectamente mañana y dejamos este caso aparte porque se están ustedes fiando de un abogado que no tiene mucho conocimiento de lo que está defendiendo. No, 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 que guarde ese dinero y si la ley dice que no me tiene que dar nada... Señor Antonio, vamos a intentar llevarnos bien, yo le estoy llamando desde una parte... Sí, yo me llevo bien con usted, yo entiendo que... Vamos a ver, se lo cuento claramente porque esto funciona así, se lo digo para quitarnos y ahorrarnos un montón de problemas de juicios y de cosas administrativas y tal. Yo tengo un cheque ahora mimito aquí en blanco donde yo puedo hacerlo firmar automáticamente y le llegará mañana o pasado mañana a su banco. ¿Cuánto cree usted que debería de pagarle, más o menos, dígame? Pues no lo sé, a ver, es que más pida ahora, recibe cuánto por la mañana, si ahora mismo no... No se le decide. Venga, ponga usted una cantidad y yo lo firmo. Se espera y me llama aquí un par de días... Señor Antonio, vamos a ir. Usted y yo no hemos hablado, esto es una cosa particular entre usted y yo, yo estoy en un despacho encerrado, esto no se está enterando nadie, yo nada más que le propongo lo siguiente, vamos a ver, existe, digamos, la típica palabra trapicheo. Pero, la verdad, déjeme pensarle un poco, déjeme un par de días... No, porque esto... No, pues le cuento, porque esto va a ser todo a nivel de dinero negro, así que esto va a ser todo dinero negro, no va a pasar ni siquiera por la compañía y así nos quitamos este problema, ¿me explico? Me parece bien, me parece bien y... Pero mira, yo te voy a contar una cosa claramente, mira, yo quiero, como te he dicho antes, quiero quitarme este problema y aparte me gustaría conocerte, no sé por qué, pero soy un hombre ya mayor, es decir, soy un hombre ya un poquito entrado en años, ¿qué te parece si quedamos...? Te lo digo así, mira, ¿quieres que te dé la liquidación máxima, que serían 12.000 euros? Si quieres lo podemos hacer así, pero te voy a ser muy sincero, ¿quieres que nos conozcamos y nos vemos en un hotel de Alicante y nos tomamos una limonada o nos tomamos algún refresquito o algo y nos lo contamos tranquilamente? Bueno, hombre, pues mejor que por teléfono, sí, si quieres, sí, mejor... Sí, por eso te digo, mira, yo voy a coger una habitación en un hotel de Alicante, nos vamos a quedar tú y yo... Vale, y lo hablamos mejor. Claro, una cosa, ¿qué, eres rubio o moreno? No, soy moreno. Eres moreno, ¿y cuánto pesas? ¿Cuánto peso? Sí, ¿cuánto pesas? 80, por ahí. Ah, bueno, es decir que estás muy bien, que estás ahí, estás fuertecito o no? No, no, no estás fuerte. Bueno, a mí me gustan con tripita también, ¿eh? Sí, sí. Te voy a decir una cosa, te voy a dar con el trozo de ibérico por todo el cuello y te voy a quitar todo el tirón. Te paso un momentito, te paso un momentito con el otro, te paso. ¿Quién? Oye. Antonio. Que soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena a Día y que te estamos gastando una broma telefónica de parte de tu amigo. Un abrazo grande, Alicante. ¡Viva Isidro Montalvo! ¡Viva Isidro Montalvo! Usted, una entrega de un móvil lo hizo una señorita o lo recogió una señorita la señorita Araceli referente a un problema de un móvil que estaba averiado. Sí, sí. Era un móvil que entregaron ustedes hace dos semanas. Sí. Tenemos una factura de reparación de este móvil. ¿Y? Y que no se ha abonado. Pero que no se ha abonado, no, es que el móvil yo me lo llevé y el móvil estaba 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 roto. Yo lo enchufé, empezaba a funcionar y ya se apagó. Es que el servicio técnico nos acaba de pasar una factura de cuál ha sido, digamos, la forma de trabajo que han tenido que hacer y del móvil habría sufrido un golpe en todo lo que es el circuito integral y esto no entra en la garantía. Pues yo no he dado ningún golpe al teléfono. Cualquier cosa que sea de garantía, cualquier cosa que sea una avería normal sí está dentro de la garantía porque nosotros hacemos responsabilidad a este tipo de averías. Pero el problema que tiene usted con este móvil es que este móvil no tiene una rotura de una avería del móvil. Sino este móvil ha tenido un problema de un maltrato, de una situación, digamos, de no buen uso. Pues, a ver, si hubiese que un porazo se hubiese roto la pantalla, se hubiese roto el teclado, se hubiese roto mil cosas, aparte de, como dicen ellos, la pantalla integrada o lo que sea y no estaba nada roto. Entonces, yo no voy a pagar una factura, ¿me entiendes? Es que no es roto, que no es problema mío. Sí, pero vamos a ver, señor, yo tampoco tengo... Métela 15 días sin teléfono. Entonces, como supuestamente yo no voy a abonar esta factura. Ya, pero usted la va a abonar simplemente porque le digo primeramente porque en el contrato viene figurado su número de tarjeta donde nosotros sabemos, que esto tiene usted que pagarle la factura. Bueno, pues yo no, eso no lo hago a abonar porque yo pasaré y diré al banco que no pague esta factura. No, no, pero si es que me da lo mismo, señor, que usted llegue al banco y que diga lo que tenga que decir porque nosotros estamos obligados desde la central a pasar automáticamente la factura que le voy a comunicar ahora mismo por teléfono. No lo hago a abonar porque yo no sé por el amigo, el LS. Señor, que le estoy diciendo que nosotros mantenemos unas órdenes de la dirección de... Sí, dígame, por favor, y déjame ir trabajando, por favor. Sí, simplemente decirle que la factura de la reparación que son 185,42 se le ha cargado a su cuenta ya. Sí, pues... Le voy a llamar al banco y decirle que no, no me... Vale, y otra cosa que le voy a decir y ya se lo digo yo a título personal yo como responsable de este departamento. Es decir, eso de que me haya colgado usted el teléfono le va a pasar a usted factura, ¿eh? Usted es un mal educado. Sí, pues el tema es que estoy trabajando y usted, ¿sabes? Ha empezado a decirme que una cosa que yo no he roto, me están diciendo que lo voy a abonar, que no. Estoy hablando de usted y usted, un mal educado de usted me está diciendo que no, que me da igual, que me ha hecho abonar. Así es claro que lo está diciendo usted. Porque sé perfectamente que usted ha estrellado el móvil contra el suelo y ese móvil, por supuesto, ha venido con este problema de reparación. Y entonces, voy a repetirle... Sí, me he podido estrellar el móvil contra el suelo porque le he entendido un móvil contra el suelo. Estoy loco, ¿eh? Sí, y otra cosa que le voy a decir. Si yo le tengo en un mostrador y esto se lo tengo que explicar, le calzo un tortazo que le saco por la puerta de la tienda. Sí, menos lobo, caberucito, ¿sabes? Menos lobo. Porque es muy fácil eso de colgar el teléfono. Menos lobo, cuando quiera usted, nos vemos. Cuando quieras, sí, y además te decía una cosa, sí, pero vamos a vernos en Murcia. ¿En Murcia? ¿Vamos a quedar en Murcia? Sí, ¿dónde quedamos? ¿Dónde quieras? ¿En Murcia? ¿Dónde quieras? Donde quieras, venga, dime en ningún sitio. Mira, quedamos en la manga si quieres. En la manga, que vas a salir con el móvil espabilado. Menos lobo, caberucito, menos lobo, menos lobo, ¿sabes? Menos lobo. Te paso de tamaño un momentito al mecánico que arregló tu teléfono móvil. Ignorante, pim, pim. Anda, sí, sigue, por favor. ¡Niguel, monito! ¡Una broma! Anda, que diga. Cuando quieras, nos vemos en Murcia y nos damos de bofetones. Yo voy a poner el morro burioso, ¿sabes? Escucha, que te estamos gastando una... el morro burioso. Que te estamos gastando una broma desde el programa 3BT de cadena dial de parte de tu hermana Loli. Venga, Ibañez, un abrazo grande. ¡Vamos a ver esa banda! ¡Guito! Dígame. Perdónate, ¿vendes una gas, una moto que la he visto en internet? Sí. ¿Y cómo está la moto? ¿Qué es la moto? bueno, pues está bien. No está mal. Pero que está de bote, es decir, que está... que no hace falta ni tocarla ni nada, porque yo soy de campos, ¿sabes? Y que por eso... Mira, la voy a llevar, la voy a mirar en el... está un poco descalburada. Ya, pero eso lo cuentan todos, tronco. Es decir, que a mí descalburada, vale, en el momento de la calvura. Yo, es que no tenga ninguna papeleta ni movida, ¿por qué compro una c*** y estoy chino, chino? Y si ahora ya me lío otra vez con esta, tampoco me voy a... ¿sabes? Sí, sí. Entonces, yo he pensado llevarla al tallero a que la den una vuelta, la verdad. Pero dímelo si tiene algo, si no... si me entiendes, si no me interesa y fuera, pero que... no lo sé, yo he pensado llevarla al tallero a que la miren, a que la den una vuelta entera y la pongan a punto porque es de noviembre no... Entonces tiene algo, ¿no? Tiene cromo, ¿a que sí? No lo sé, no lo sé, no lo sé, es lo que quiero que la miren porque yo no tengo ni idea, ya te digo, ni siquiera la calvura seña, yo estoy yendo tiendo un carajo, o sea, yo se cambia el filtro del aire y poco más, y no bufía. ¿Pero tú pilotas de esto o no? ¿Tú eres motero o no? Sí, yo soy motero, pero soy más cervecero que motero. Ya, ya te entiendo, vale. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué pides por esto? Pues en torno a los 2.6, 2.5, más o menos. ¿El qué, qué, qué? 2.600, 2.500, es lo que pedía más o menos por allá. ¿Pero qué dices, tronco? O se ha perdido 2.7 por la moto esa, si esa moto es antigua además. Bueno, yo pido eso. Pero vamos a ver una cosa, que se ha perdido que pueden pedir las cosas con un razonamiento y con un poco de cabeza, tronco. ¿No vas a pedir por la moto esta 2.700 pavos y vale casi nueva eso? Pues, digamos, un petro de la nueva. Si tienes que te diga. Ah, es que eso, desde luego, estos que ponen los carteles o los podéis ahorrar, tronco. Tío, te ahorro de toda llamada. Vamos a ver una cosa, que dentro de lo que es el mercado, porque yo también me he vendido mi moto y soy una persona razonable, pero tú es que estás pidiendo de momento algo que no corresponde ni por fecha ni por nada. Así que tendría que estar nueva la moto. ¿Para tú cuánto estás dispuesto a pagar? No, yo te doy 500 pavos por la moto. ¿Pero tú me estás vacilando? No, vacilando, ¿qué matrícula tiene la moto? ¿Pero tú quién eres? ¿Cómo te llamas, para empezar? Yo me llamo Fiestas. Yo soy el Fiesta, yo tengo un paceto en Chinchón. Sí. No sé si lo conocerás. Pues no. Bueno, pues allí, lo tengo con Fortu, con el de Obús. Soy socio de él. Y entonces, tronco, pues compro cositas, me muevo por internet, cositas que salen baratitas y tal. Pero tronco, tú no puedes pedir a 1700 pavos por una moto, que hay momentos que es antiguo y el recampo y la verdad de una caña que alucina. Es que yo flipo con vosotros, por eso te digo. Oye, mira, que déjalo, que no te la vendo. ¿Eh? ¿Cómo que no? Que venga, gracias por tu llamada, ¿eh? Oye, ¿cómo que no me la vendes? Que no, que no la vendo. Bueno, pues te voy a pasar de tamenas un poco, te voy a pasar con Fortu, que te va a saludar. Ángel, que soy María, tío. Pero, ¿y qué? ¿Quién está aquí? Pero, ¿quién no está aquí? Es una broma, es una broma, es un chico de montargo de la cadena de Vial. ¿Qué pasa, tronco? Ángel. Pero sí, sí. A ver quién soy. Ángel, que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de cadena de Vial, hombre, que te la está gastando tu mujer. Ah, bueno, anda, no te jodas. Te has quedado un poquito fuera de cobertura, ¿no? Sí, 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 claro, me ha dejado un poco, la verdad, completamente, evidentemente, no sé. Bueno, Ángel María, un besote muy grande. Venga. fiesta. Venga. 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 Venga.